Vamos a hablar con don Marco Antonio Cuba de Zegip, gracias por estar acá con nosotros. Un verdadero gusto tenerlo acá en la revista para que podamos hablar sobre varias cosas. La primera, lo que el día de ayer se denunció en la policía, se encontraron al menos 214 licencias que no son, que no cumplieron los trámites, que se obtuvieron de manera irregular, que ustedes ya las habían detectado, pero que ahora ya están en conocimiento de la policía. Así es, Jorge. Bueno, nosotros, primero que nada, buenos días y un saludo a toda la población. Nosotros hemos descubierto, gracias a nuestros recursos humanos muy bien capacitados, a nuestros sistemas de información y a las auditorías que constantemente realizamos, hemos descubierto irregularidades en la emisión de cédulas de una funcionaria. Entonces, tal cual le habíamos indicado el día de ayer, esta persona hacía llenar unos formularios a estos usuarios como si hubieran extraviado su documento de identidad. Cabe aclarar que el CEGIP es el que realiza esta denuncia, el CEGIP es el que realiza todos los actos legales necesarios para que estas personas sean cauteladas. Entonces, como te vuelvo a decir, no cumplían los requerimientos ni los procedimientos correspondientes para poder acceder a una licencia para conducir. Ahora, este es un tema muy puntual porque estas personas, estas 214 personas que se han encontrado en una auditoría, sabían lo que estaban haciendo, sabían que estaban cometiendo actos irregulares. Estos 214 registros están ya observados en nuestro sistema. Entonces, cuando estas personas se aparezcan por el CEGIP para renovar o cuando extravíen este documento, van a ser inmediatamente cautelados y llevados al Ministerio Público. Muy bien. A ver, vamos por partes. ¿Cómo los captaban? ¿Cómo captaban a estas personas? ¿Había alguna persona que captaba en la calle y los llevaba para hacer el trámite de manera irregular? ¿Cuál era el procedimiento? Bueno, lamentablemente, Jorge, nosotros siempre estamos exhortando a la población a que no utilicen el servicio de un tramitador. Los tramitadores son personas inescrupulosas que siempre van a tratar de hacer el trámite de manera irregular. Entonces, siempre existen las personas que quieren pagar por algún servicio. Lamentablemente es así. Estas personas, esta persona, esta exfuncionaria, trabajaba con un tramitador, el cual captaba a estas personas y estas personas que no querían dar ni examen de conducción, ni querían hacerse tomar el examen médico correspondiente, que te dice si estás hábil para poder manejar, entonces captaban a estas personas, les cobraban un monto X y procedían a tener su licencia para conducir de forma irregular. ¿Cuánto cobraban por licencia? ¿Cuánto se estima o era de acuerdo a la cara del pecador? En realidad, ese es un tema que la policía está investigando. Ellos indican de que cobraban entre 600 bolivianos a 1.200 bolivianos y la gente, pues, lamentablemente está, presta a pagar dicha suma. Sabiendo que sacar una licencia de conducir ahora es completamente fácil, expedito, eficiente, tenemos un servicio de primer nivel, es por eso también que el año pasado, tú recuerdas, Jorge, que hemos lanzado la licencia para conducir electrónica con un chip de seguridad y con eso además estamos dando un paso fundamental tecnológico para evitar todos estos problemas, ¿no? Muy bien. A ver, cuando estamos hablando de esta denuncia que se ha hecho en la policía, usted tocaba un punto importante. La corrupción es del que ofrece y del que da. En este caso, hay gente que sabía lo que estaba haciendo, que sabía que estaba tomando el camino corto. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Se las va a citar o se va a esperar a que lleguen al CEGI para luego llevarlas a la policía? La lista de estas 214 personas ya está en manos del Ministerio Público. Este, manos del juez, entonces ya va a determinar él si los convoca a declarar o si esperamos a que estas personas pasen por el CEGI, como te digo, para renovar o si es que extravían este documento para reponerlo, y es cuando van a ser detenidos e inmediatamente llevados al Ministerio Público ahora. Porque también es una vulneración a la ley. Claro, lo que correspondería sería que estas 214 personas sean convocadas por el juez o por el fiscal para que expliquen cómo han obtenido este documento. Pero, por supuesto, ya las tenemos identificadas, tenemos identificados a los exfuncionarios que han realizado esta irregularidad. Entonces, como te digo, Jorge, el CEGI es una institución transparente, eficiente, y gracias a nuestros recursos humanos y a los sistemas es que se ha podido encontrar estas irregularidades. Ahora, ¿esta exfuncionaria en qué momento la descubren? ¿En qué momento la echan de la institución? ¿Cuál es la decisión administrativa que finalmente tiene que tomarse? Bueno, esta funcionaria ha estado como operadora de la parte de licencias los meses de julio y agosto del 2017. Mira, fíjate que en sólo dos meses ha hecho todas estas irregularidades. ¿En dos meses? En dos meses, ¿no? El promedio de un operador es más o menos hacer unas 50 licencias para conducir diarias, ¿no? Y más o menos unas 500 licencias semanales. Entonces, esta persona ha hecho 214 licencias en dos meses. Eso quiere decir que, como te digo, hay muchas personas que pretenden realizar sus trámites de manera irregular mediante tramitadores. Entonces, nosotros descubrimos esto, inmediatamente la denunciamos. Obviamente, al denunciarla se la desvincula. En el mes de agosto se la ha desvinculado del 2017. Y en julio del 2018, después de una larga auditoría, se presentan aún más indicios de responsabilidad. Y estos ya están presentados en el Ministerio Público para aumentar, digamos, todos los trámites que ella ha hecho documentados para que esta persona, pues, pague por lo que ha... No se puede hacer nada con los tramitadores, estos que están siempre en la periferia del CEGIPO, de las licencias, de los carnets. Muy difícil controlarlos. En realidad, no es que sea difícil, sino no existe una norma, no existe una ley que prohíba a las personas trabajar en la calle, digamos, ¿no? Que... porque estas personas, los tramitadores, se levantan muy temprano en la mañana, generan sosor en las personas, venden espacios de fila cuando hay épocas altas. Entonces, es un problema muy grande con el cual tropezamos. Nosotros queremos detener a estas personas, queremos agarrarlos mediante las fuerzas del orden, que es la policía boliviana. Pero, lamentablemente, no podemos porque estas personas están con el derecho de transitar en la calle o pararse donde gusten. Entonces, es nosotros que tenemos que tomar acciones en las filas, tenemos que allanar a veces ciertas oficinas de tramitadores que hasta falsifican documentos. Pero el CEGIPO está siempre en esa labor de ordenar y hacer que las personas hagan su trámite de forma regular. Pero, permíteme, Jorge, un temita más adicional, decir que pedimos a la población a no acudir a tramitadores, a no acudir a personas que hacen cosas de forma irregular. Los trámites de cédula y de licencia son netamente personales y deben hacerlo personalmente. Muy bien. Entonces, gracias a la descentralización y a nuestros servicios es que ahora podemos decirle a las personas que realizar trámites en el CEGIPO es completamente expedito. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. De verdad, la recomendación muy importante de la gente del CEGIPO, de don Marco Antonio Cuba, no vaya con los tramitadores. Hay 214 personas que ahora tienen que dar explicaciones a la fiscalía. Nosotros seguimos acá en la revista, tenemos más. Ahora vienen los consejos.